Hola, kawaii lovers. Hoy desplegaremos nuestra imaginación para crear un copo de nieve al estilo kawaii. Prepárate para un viaje lleno de adorabilidad y color. Gracias por ver el video. ¡Hey! ¿Te está gustando el dibujo? ¿Ya le has dado me gusta a este video? Compártelo para que todos puedan disfrutar de la magia del arte kawaii. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!